Como hemos vivido los peruanos estos dos años de pandemia, sus rigores y también los héroes que nos han acompañado desde médicos y enfermeras, pasando por bomberos y también policías. Precisamente un sentido homenaje se rindió a Santiago Jiménez, el primer suboficial de la policía que falleció por COVID y quien había trabajado durante 30 años en la de Pincre de la Victoria. Dos años pasaron desde que empezó la pandemia y se declaró el estado de emergencia. Durante este crítico periodo lamentablemente miles fueron las pérdidas, entre ellas casi 800 policías que murieron como héroes. Por eso les rindieron un homenaje en el parque Jovipol en Cedros de Villa, en Chorrillos. Para eso develaron este gusto que peregrinizará la noble misión que cumplieron. Allí estuvieron presentes el alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, y el comandante general de la policía, Vicente Tiburcio. Y aunque fue difícil quedarnos en casa, nos llegamos a sentir seguros y protegidos. Al mirar por nuestras ventanas vimos a policías y militares cuidarnos con auténtica vocación de servicio, sin temor a contagiarse, poniendo en peligro su propia vida. Somos la institución más golpeada por el COVID-19. Es por ello que desde el gobierno, mediante ley 31021, se reconoce como los héroes de batalla contra el coronavirus, a los integrantes de la Policía Nacional del Perú, a los integrantes de la Fuerza Armada del Perú, a los servidores públicos y miembros de las organizaciones sociales. Al culminar la ceremonia, el comandante general Vicente Tiburcio se refirió a cómo combatirán la delincuencia que se ha incrementado. Hemos dispuesto comandos únicos, por ejemplo, a nivel norte, vamos a tener esas tres divisiones unidas bajo un solo comando, utilizando toda la fuerza que tenemos, tanto en personal, en vehículos, en tecnología, incorporando a los 13 distritos con los distintos alcaldes, porque toda la fuerza tiene que ser en forma conjunta. Sin duda, la policía ha sido una de las más golpeadas durante la pandemia. Ellos esperan que haya más apoyo del gobierno para que continúen con su labor de resguardar las calles del país. Bueno, y hablemos de lo que pasó ayer, finalmente, en el Congreso de la República, como todos sabemos, el mismo presidente.